Voy a recupar la pista en un carro del año y no lo debo, yeah Llevo el ticket pa' la pista, me tiro pa' el mall con perfume nuevo, yeah Él es chuna de la lista, le hablé por directo y le voy a su jevo, yeah Una cosa por el insta y otra distinta cuando le llego Cara de santa, pero por dentro es pura maldad, no le gusta la soledad Está muy sólida, pa' que desigualdad, yeah Siempre viste coro, tiene par de tigres que la sabrán Siempre llaman, no le paras, ya conmigo está clara Me pasé con el flow, ni lo viste, copia de mí no existe Bajé muy cabrón, tú supiste, me suena que no conquiste Conmigo amaneciste, lo que yo no lo permití Con la pasión que lo hiciste, eso de mí lo aprendiste S.B. No vení con el flow, no Pa' la milla que a ti no volvió, fue que se enganchó de cómo lo hago Ya sabía quién soy yo, le batía un honrón, hace palo y palo Su pelo, jalo, jalo Ahora ella brita a la angelita, le arranque su halo Y le gustó lo malo, échate pa' un lado Que esto lo tengo asegurado Tú, yo la llamo y le llegué en piloto automático Quiere hacer que el artista se vuelva fanático Conmigo está oficial, ella pinta pincaso, ella es oficial Siempre llaman, no le paras, ya conmigo están claras Me pasé con el flow, ni lo viste Copia de mí no existe, bajé muy cabrón, tú supiste Persona que no conquiste, conmigo amaneciste Lo que yo no lo aprendiste, con la pasión que no hiciste Eso de mí lo aprendiste This shit is crazy This shit is crazy, man This shit is crazy, man